¿Qué es la reforma institucionales pendientes? Ejectuar con urgencia las reformas institucionales pendientes es imprescindible para contar con un Estado que sea socioestratégico del desarrollo. Y estas reformas deben ser implementadas de forma integral y sistemática. Si un país desarrollado brindó las condiciones para que se genere y ejecute una idea que hoy constituye una innovación fundamental de este ciclo, como es el Facebook, tal como explicó el profesor Salai Martín, ¿por qué aquí no podemos crear las oportunidades para que los peruanos desarrollen y aprovechan todo su potencial? La respuesta que obtuvo hoy es que sí podemos generarlas si mejoramos la calidad institucional de forma integral.